Buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos, y bienvenidas a un nuevo capitulín de Fortnite con Iván. Hola, hola. Hola, 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 hola. Vale, vamos a irnos. Vale, dentro. Al laboratorio. Mira aquí, ojitos, basaltones. Se decidiese en la textura, pero, en fin. Además, veo a la mayoría, a ver, este tiene otra skin. A la mayoría con la skin básica, pero aquí hay gente que tiene una skin definida, o sea, esto es súper. A mí me pasa, también, yo también estoy decidiendo, hay gente con las skins, estas son determinadas. Claro, claro, o sea, o sea, que esto es un bug que tiene, de por sí también el Fortnite, igual que los bugs que tienen las repeticiones. Vale, veis la marca roja, ¿no? Sí, señor. Bueno, chicos, aquí tenéis el bug de Navidad, ¿no? El autobús de Navidad, de Navidad, de Navidad. Y nos falta encontrar el tanque. Dice Iván que hay un tanque y de no sé qué de Papá Noel. Yo creo que he caído ya en 80 sitios del mapa. Y estoy todavía por ver el tanque y el no sé qué de Papá Noel. Mira, te voy a pasar la foto, joder. De esta forma, si está Papá Noel, sabe que Papá Noel va a cobrar. O sea, va a cobrar, se va a llevar. No. Que no le da regalos, entonces. Pues que no le da regalos, ya, pero va a cobrar. Va a caer un montón, porque esto es una ciudad importante. A ver. Vale, ahí tienes la bandera, importante, bandera. Y ahora coges un arma, no, ahora coges un arma, te defiendes medianamente con el arma y a la bandera directamente. Ni tontada, ni tontada. Yo me he cogido un arma, yo me he disprecindido la zona. En fin, ya defiendo yo la bandera, no te preocupes. ¡Eh! ¡Che, che, che! Pero, pero bueno. Puñetero. Vale, va para allá uno de esos, que creo que es como de Naruto. Ya es listillo. ¡Venga, hombre! Se acabó. Joder con la mierda de los hoyos de nieve. Joder, ¿dónde está lo que ha soltado el Naruto? Dame la escopeta de Naruto. ¡Joder! Pues hala. Hay otro por aquí. Así, así. Vale, está por ahí. Le tiene la mirilla. Vamos a ir para allá. Vale, tengo las armas. Esta. Vale, hay dos. Se te están marcando, ¿vale? Ya los estás viendo. No, vale. ¿Qué te ha cambiado tu odio? Perfecto. Bueno, le llega a esa señora aquí por esa aportación. Como siempre. Pues mi aportación ha sido que has tenido las armas de ahí. Esa es mi aportación. ¡Hala! ¡Uh! ¡Clobito! Ahora vamos. A revisar todo. No me vayas a la señora flipista por esa aportación totalmente necesaria. Sincera. Estamos oyendo otro cofre por aquí. El 25 ya me fue casi o 4. ¡Ay, madre mía! Ahora sí mantiene la media. Esto es una máquina de arcos. ¡Ay, madre mía! ¡Eh! ¡Voy, voy, 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 voy! Ahora, no te falta. Vale, este cuervo me vale. Este es por tu ayuda, por tu aportación. Uy, casi me cargo al cuervo, pero no me lo cargo. Me ha descortado por tu aportación, ¿eh? ¡Eh! Lo va a dar mucho. Que llevo 5 yo solo. Vale, ahora... Es que con 3, con 3 no bajo. Venga, vámonos a esta fortaleza que aquí habrá gente seguro. Vale. Verás tú cómo me exploten. Lo guapo sería tener el martillo, porque con el martillo sí que puedo rebotar y evitar la caída, pero... Como has dicho antes, ¿no? Eh, claro. Vale, hay tiros al noroeste, por allí. Así consigo verles con los lobos. Por aquí también. Sí, ahí están. Ahí vamos. A ver cómo se mueve esto. Están ahí. Allí no a tomar por culo. Ahí hay otro ahí arriba. Cuidado, que se ha que le estaba disparando. ¿Dónde está? Siete. Pues tal vez lo tengo que el ojete. ¡Hala! Vámonos a la fortaleza esa. ¿Qué pensabais? Que el 7 lo tenía arriba. ¡Ah, ahí hay otro! ¡Ah, ahí hay otro! ¡Ah, ahí hay otro! ¡Ah, ahí hay otro! Y este es un cataplasmo novato. Y este es un cataplasmo novato. Aunque yo tampoco creo que hay que soy... Ahí está. Y hay bandera. O sea, va. Si consigo bajar del globo... Ahí está. Siete dos, siete dos lembras. Ah. Llevamos un compañero, además. Bueno, si ya... Es que yo... Mira todo lo que salto ahora. Mira, tío. ¿Dónde corre el monte yo solo? En todo el palo que cayó. Perfecto. A ver si es verdad. A ver si es verdad que... Ahora que te estoy grabando. A ver si es verdad. Ahora, quédatelo con todo. Yo ya llevo de todo eso. Estaría bien cogerme un botiquín. Si hay botiquín, no tienes que tener. Ahí está. Vamos a por el récord. Ya somos top 15 de parejas. Aquí hay otro cofre. Ah, creo que está por fuera. ¿Está por fuera o no está por fuera? No, está aquí. ¡Hala! Quito de cofres. Otra de éstas. Sí, ahí como veis... Te has cargado la caja fuerte. Te has cargado la caja fuerte. Te has cargado la caja fuerte. Vaya, caca. Quedan estos cofres. Vale, he hecho el hito de ese. Ah, tenía que matar animales también. Que he intentado matar un cuervo, pero no podía. ¿Podría salir algún jabalí o algún lobo, por favor? De esos que nos salen un millón de veces. A ver, que tengo que ir siguiendo... Yo tengo que ir siguiendo a Harry Poppins. Es que... Es que esto se va a cerrar aquí. Ah, tengo una llave. ¡Tengo una llave! Yo sin verla. Vale, espera, pues... Nos quedamos aquí. Es que tengo una llave. Podríamos irnos hacia allí y a lo mejor... O sea, hay algo que pongo a pillar. Es que, madre mía. Mary Poppins. Es Mary Poppins. Y... ¡Epa! Me encanta mi NPC siguiéndome. Pero el caso es que no veo cataplasmos. Y... ¡Epa! Me voy a quedar atrapado en la corriente. Espérate. No. No. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? A ver. Sí, no hace falta que me lo enseñe más que ya sé dónde estás. Sí, te estoy viendo. Es que no puedo con siete. No sé si solo. Dale. Joder. Pero dale. No, porque no tengo... Buena puntería desde ahí. ¡No! Me cago en la zorra de la corriente. La madre que la parió. Iba a caerles por sorpresa. Hasta luego. Joder. La puta corriente. ¿Qué? ¿Cojones? ¿Me permiten volar y ver? Lo único que no me dan demasiada precisión porque hace que se me mueve la corriente. Bueno, chavales. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros y compartir el vídeo. Adiós. Adiós. Gracias.